Muchísimas gracias, Gaby. Efectivamente, había adelantado el tema del agua, que es un tema gravísimo, y llama la atención que en tantos y tantos años no hayan tomado ninguna medida las autoridades. Es algo insólito. Fíjense en ustedes. Los problemas técnicos resolvió el Cadillal. El Cadillal tiene más de 60 años y el ministro de Obras Públicas dijo que se esté estudiando el problema de filtración, que ya está siendo analizado. Una vez que tengamos toda la documentación, ministro Soria, ¿qué documentación necesitó para pedir los escritorios que pidió, las cuestiones de los adornos de su despacho? Eso fue prioritario. Los viajes a Israel, a Egipto, ¿qué hizo? Y ahora, completando la documentación con un presupuesto que es 123% más que el anterior, a 93 millones de pesos diarios en la legislatura y más de 400 millones, el Poder Ejecutivo está analizando la documentación. La gente no tiene agua para tomar. A ver, ¿qué parte no se entiende? Veamos las cosas como son. Y después dice, se llevará entre 5 y 6 meses el proyecto de ejecución. Va a pasar el verano, ministro. Y el tema de las inundaciones es tremendo que hayan comprado recién ahora las máquinas. Fíjese lo que dicen. En el 2019, el entonces interventor de la SAT, Fernando Baratelli, dijo que en 5 años se planteaba tener un servicio saneado de la SAT. El 19. Por favor, no mientan más. La gente necesita los servicios, necesita tener buenos caminos, buenas comunicaciones, que no aumenten los días jueves pensando que va a perder a la Argentina. Por eso el mismo día, oh, casualidad, se aprobó el presupuesto y se aprobó el aumento de ómnibus de taxi. Porque si perdía a Argentina el sábado, les cambiaba el panorama. No sean tan cobardes. Vean las cosas para la gente. La gente está indignada, no aguanta más. Aumentaron 45% el impuesto inmobiliario. A ustedes lo parece para satisfacer esos casi 2.500 millones de dólares anuales. Eso nos lleva a otro problema. Los jubilados, con el aumento que no han cobrado de diciembre, pasan a ganar 50.000 pesos, más un gracioso bono de 10.000, el de la mínima, que no cubre ni el salario de la indigencia, que se necesita más de 65.000 pesos para ser indigente. Así que, por favor, preocúpense por la gente. No vengan después a pedir los votos el año que viene, que se van a hacer los mansos corderos para volver a tener los privilegios y la plata que ustedes manejan. Muchísimas gracias y será hasta el lunes 5.